Si el me envía yo me muevo como zumba No te confundas, no hay que hacer una junta La fe sin obra es muerta y no quiero una fe difunta Yo soy la flecha pero Dios es quien apunta Apunta Yo soy la flecha pero Dios es quien apunta Apunta Yo soy la flecha pero Dios es quien apunta Apunta Yo soy la flecha pero Dios es quien apunta Apunta Yo soy la flecha pero Dios es quien They been aiming at my head like guillotine Cause I'm reppin' for the Nazarene But we comin' for these souls, got an enemy And we rollin' with the guns, yeah we gotta see No cap, hope you get the picture Yo estaba en lo mío, tryna do my thing Then I heard the call, had it in so quick He didn't change the dog, tell me how to live and now I'm livin' Every single day like I know that I've been forgiven Vestida de blanco, can we talk about the linen I ain't in the dugout homie, I am really in it Nunca LW, we always win it No es en la pista, tú es de Cora Profesando lo que creo y me junté con la pastora Holy Spirit sigue siendo el que mi lírica decora Endereza mi camino de Boston a Bora Bora ¡Así que니다! ¡ Sí que ¬ Apunta Yo soy la flecha, pero dios es cuánt Apunta Yo soy la flecha, pero dios es quién Apunta Yo soy la flecha, pero dios es quién Apunta Apunta Yo soy la flecha, pero dios es quién Tengo una fe profunda y en el valor profundas Si quieres dispararme pues que esperas que se enfunda Mi confianza es profunda, su gracia sobreabunda En la cruz del Calvario Jesús ya le dio su tunda Dime por qué es que tú no lo puedes entender Que no se trata de mí sino de su poder No te fijes en las cosas que no puedo hacer Porque está operando en mí la potencia de él Mira en mi vida la toalla Él no tira, tampoco lo hace contigo, es una mentira Los llamados que nacían en el cielo nunca se expiran Mi Dios tiene un tiro certero, propósitos duraderos Yo nací desde el madero, para las subes y el guero Empezando desde cero, cuando creí nací de nuevo Nunca salgo del rumbo, pues en él espero Manita pero, bájale un ching I'm a masterpiece, I'm a masterpiece Yo soy la flecha pero Dios es quien apunta Yo soy la flecha pero Dios es quien